Bien, como le comentaba, pues Acción Nacional tuvo ayer una intensa actividad, desde el viernes la tuvo, el jueves por la noche, Carmen Martínez me acompaña para hacer esta revisión general. Desde el jueves en la noche, Carmen, Acción Nacional comenzó una intensa actividad para poder encontrar, pues ahora sí que la certidumbre para las candidaturas a las alcaldías. El jueves por la noche se reunió en un hotel, un grupo de notables, hicieron prácticamente pasarela política a cada uno de los aspirantes y en ese proceso se continuó todavía el día viernes y a partir del día sábado comenzaron a decantarse los registros para, sobre todo lo que son las posiciones legislativas y el domingo, ayer prácticamente, se decantaron ya los registros a las alcaldías. Y hubo varias sorpresas y yo creo que esta parte es importante analizarla, Carmen, pues prácticamente le están poniendo un competidor, vamos a iniciar por ahí el día sábado, un competidor a Miguel Ángel Salim, pues se está registrando Randy Bermúdez también y aparentemente él es el que sería el elegido por esta mesa de notables. Sí, bueno, ya hubo ahí definiciones de última hora, como lo comentas, desde el jueves estuvieron empezando a dar los jaloneos más en forma, porque bueno, ya llevaban un proceso, pero desde el jueves empezaron a circular rumores de que iba Humberto no iba a Héctor, y bueno, hay varias versiones que finalmente, pues ayer ya quedaron bien cristalizadas, quién va hacia qué posiciones. Hay varias sorpresas, como lo menciona Serandi Bermúdez, que ya no va a ser, bueno, que ya no deja a Miguel Ángel Salim como el único competidor al Senado. También, por ejemplo, las posiciones en las que quedaron Alejandra Gutiérrez, que ella también buscaba la alcaldía por León, la candidatura a la alcaldía por León. La posición que también obtuvo Héctor Jaime Ramírez Barba, que él era otro de los que sonaba que pudiera ir al Senado y finalmente se va a una diputación federal. Y bueno, el registro finalmente, que también fue yo creo que uno de los puntos claves del día de ayer, el registro de Héctor López Santillana como uno de los aspirantes a la precandidatura del PAN a la alcaldía por León. Uno de los aspirantes, porque Ricardo Sheffield Padilla no desiste, aunque ya se hayan tomado los acuerdos que el Comité Directivo Estatal del PAN haya dicho y se haya intentado un candidato de unidad, pues Ricardo Sheffield no desiste. Si te parece, vamos por partes. Primero, el registro, ¿qué implicaciones tiene el registro de Alejandra Aguera Reynoso y Erández y Bermúdez para el Senado? La primera y la segunda fórmula. Las fórmulas tenían que encabezarla por paridad de género, tenía que encabezar una mujer. Sí. La posición número uno, digamos. Sí, la posición número uno. Alejandra Aguera Reynoso. ¿Qué decir de ella? Es una operadora política del PAN desde hace mucho tiempo, prácticamente desde mediados del año pasado. La vimos operar intensamente a favor de Diego Sinué para que él fuera el candidato a la gubernatura. Y finalmente, pues bueno, ella tiene su premio, digámoslo así, y ella se va en la primera posición. Alejandra Aguera Reynoso. Y en el caso de Erández y Bermúdez, este diputado federal que tuvo una actividad, yo diría, intermitente en el Congreso. O sea, es decir, no fue el diputado más productivo, por mucho. Tuvo algunas apariciones, pero yo creo que también fue uno de los operadores importantísimos en el proceso de la designación de Diego Sinué como precandidato único a la gubernatura. Es decir, los dos operadores principales, uno de León, el otro de Irapuato, finalmente son los que están ubicados. Y aquí el tema es qué va a pasar con Miguel Salim. Sí, y que también es importante ver el asunto de Miguel Salim, porque Miguel Salim sí es uno de los legisladores más productivos. Tuvo dos propuestas aprobadas, entonces él se han demostrado resultados. Y bueno, no es del grupo de Diego Sinué, al contrario, todo el tiempo estuvo del lado de Fernando Torres Graciano, que pintaba como el principal opositor de Diego Sinué. Al final, el día que va a ser el registro, que además él fue el primero en registrarse para la fórmula del Senado, él le dice al gobernador Miguel Márquez que recuerde que él ha sido un buen legislador, que ha apoyado a bajar recursos. Y le dice también en su mensaje a Diego Sinué, yo te voy a ayudar a que bajes los recursos y te prometo lealtad. O sea, el día del registro, Miguel Ángel Salim hace como un pacto de paz, por así decirlo. Tiene la mano. Tiene la mano. E incluso, por ejemplo, ayer también estuvo presente en el registro de Héctor López Santillana. No se suma a esta unidad que se viene dando o al discurso de unidad que se intenta manejar, pero pues no sabemos cuál sea la posición y si verdaderamente encabeza esta fórmula o no. Bueno, esto fue lo que sorprendió el día sábado. Ahora bien, de lo que finalmente relució el sábado como una parte de la información que estaba fluctuando, era un llamado que se hacía a través de redes sociales, concretamente a través de grupos de WhatsApp, a ver si por ahí tenemos la nota donde viene precisamente la imagen, ahí la tenemos en el texto, comenzaron a hacer llamados diversos funcionarios, pero sobre todo la parte más delicada, la que causa mayor impresión, es que eran presidentes de consejos de paramunicipales redactando textos de apoyo a Héctor López Santillana y difundiéndolo a través de los grupos de otras paramunicipales, de otros consejeros, para que todos fueran al registro de Héctor López Santillana. Y en esto se hablaba de retrocesos, se descalificaba a Ricardo Sheffield, que es el otro precandidato. De verdad es algo que llamó muchísimo la atención, porque estamos hablando de consejeros ciudadanos que deberían de ser completamente externos, neutrales, ante este tipo de situaciones políticas, algo que consteñe prácticamente al pan. Sí, estábamos viendo, por ejemplo, mensajes que le atribuyeron a Roberto Centeno, que es el del CIAP. Él lo difundía. Sí, él lo difundía. Y otros mensajes en donde hacían un llamado a la unidad para el registro de Héctor López Santillana, con la intención de mostrar el músculo que tiene el pan, ante estos rumores que también se han ido escuchando en los últimos días, de que incluso el propio partido, el propio pan, no estaba convencido de la reelección de Héctor López Santillana, no les quedó de otra. Y bueno, ayer yo creo que el mensaje también que se intentó con esos mensajes y que se vio reflejado el día de ayer, con la presencia de muchas personas, fue esto, reiterar que sí lo tiene, que va como el candidato fuerte, que va como el candidato de unidad. Tratarlo de legitimar un poco ahí de manera artificial. Ajá, exactamente. Y digo artificial propiamente, porque evidentemente las condiciones, las encuestas de medición, no estaban siendo favorables para Héctor López Santillana. No, siguen sin ser favorables. Y bueno, yo creo que esto un momento más lo vamos a comentar más ampliamente, pero hubo incluso una manifestación afuera del registro de Héctor López. O sea, no, la gente en realidad no está conforme con este registro. A través de las redes sociales, pues incluso los comentarios no son del todo favorables. Que realmente, bueno, la especulación es que esta protesta, que además no fue cuantiosa, ¿no? No, fueron cinco personas. El hecho de que se hagan este tipo de expresiones, habla pues de cómo está la crisis interna. Es decir, no fue una protesta natural, ciudadana. Habla más de que otro grupo, muchos señalaron a Ricardo Sheffield Padilla, digo, no sé qué elementos habría, pero al final hay gentes que operaron para que de alguna manera tratar de ensuciar el registro de Héctor López Santillana. Y pues bueno, finalmente el registro se dio. Se dio ayer, cuéntanos un poco de este asunto, Carmen. Un registro de Héctor López Santillana que de entrada sorprendió por los síndicos que estaría registrando. Sí, Leticia Villegas y Cristian Cruz van para la primera y segunda fórmula. Estamos viendo imágenes de Morena. Leticia Villegas y Cristian Cruz, que son los de... Bueno, Leticia Villegas ahorita está actualmente como diputada local. Cristian Cruz como asesora en el Congreso. Y bueno, van como las fórmulas para los síndicos. Esto pues ya representaría un cambio estructural, ¿no? Importante en la administración que pretendería encabezar Héctor López Santillana. En caso de que sí logre la candidatura y que gane la elección, pues ya iría con un equipo distinto al que ahora tiene, pues que está respaldado por dos exalcaldes. Pues el registro se dieron... Sí, está muy temprano. Yo creo que como desde las nueve de la mañana estuvo llegando gente. De verdad, estuvo llenísimo el Comité Directivo Estatal del PAN. Pero como lo mencionabas, ¿no? Es como un impulso ficticio de darle vuelo a Héctor López Santillana. Hubo bastantes personas apoyándolo, sobre todo algunos actuales regidores que estuvieron ahí también dándole el respaldo. Betty Yamamoto, Ana María, el propio Jorge Cabrera. Estaban ahí varios regidores. Y bueno, ese es este registro. Al final Héctor López Santillana da un mensaje donde llama a la unidad y dice que los divorcios en lo público y en lo privado no son buenos para el Partido Acción Nacional, que se tiene que salir en un proceso terzo, en un proceso de unidad. Y recordar que lo importante son los ciudadanos. Es el discurso favorito de los políticos ahora. Yo no pienso en mí ni en mis condiciones personales. Yo pienso en los ciudadanos, que es lo que todos dicen. Tenemos por ahí el parte de sus palabras. Sí, del discurso. Vamos a escucharlo. En esta labor necesitamos salir fortalecidos y unidos. Unidos empezando por los militantes de Acción Nacional. Para dar testimonio de congruencia en lo que nos mueve son nuestros principios, no nuestros intereses particulares. Que tendremos diferencias normales y naturales. La diferencia en riqueza no nos divide. Unidos, unidos con la ciudadanía, que es a la que nos debemos. Todos somos ciudadanos, con cargo, sin cargo, militantes, sin militancia. Pues mira, yo te diría, lo primero es observar cómo el gobierno estatal de alguna manera sigue arropándolo. Yo te lo digo en la figura de Cristian Cruz. Es un tipo que ha sido una persona que ha sido muy leal al gobernador. Que finalmente llegó al Congreso del Estado gracias a esa anuencia. Y en este momento ya lo registran en la sindicatura. Junto con Leticia Villegas, que al principio se marcó un poco de distancia dentro de ese grupo cercano al gobernador. Pero es alguien que finalmente se ha terminado por disciplinar, por acercar al grupo mayoritario. Y creo que eso habría mucho de las modificaciones que habían trascendido desde el viernes. En virtud de que si iba a ser Héctor López Santillana el candidato elegido, tendría él que modificar ciertas posiciones. Y se hablaba incluso de direcciones, se hablaba de dependencias, incluso del secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez. Por lo pronto, dentro del cuarto cercano de Héctor López Santillana, el que ya se hace a un lado es Luis Ernesto Ayala. Sí, totalmente. Pues ya los síndicos se hacen a un lado. Y bueno, se nota ahora más yo creo que la integración, el respaldo del PAN, pero como del grupo oficial del PAN, al cobijarlo con estos dos síndicos. Y bueno, también a la hora del registro, con los perfiles que lo estuvieron ahí apoyando, encabezando, pues se nota este registro que ahora va a tener. Se pretende, según lo que también hemos escuchado, es que las posiciones también del gabinete de Héctor López Santillana sean más afines al PAN, al propio PAN, y no afines a Héctor. Porque lo que pasaba es que muchas de ellas eran como personas leales a Héctor López Santillana, y bueno, ahí era donde no había como una coordinación total en el momento del trabajo entre Héctor y el propio partido. Personas muy cercanas a Diego Sinué, precisamente a su equipo, me mencionaba precisamente eso, que una de las críticas que ellos le hicieron en lo particular fue que gobernó prácticamente dentro de ese círculo cercano, no se dejó acercar con gente del partido que le trataba de aconsejar, y creo que esa sería una de las respuestas. Bueno, esta es una parte importante porque una de las informaciones que trascendieron desde el sábado y que todavía el domingo corrió, es lo que estaban condicionando para lograr que gente afín a Fernando Torres Graciano pudiera llegar a sus ubicaciones, a sus aspiraciones, era que él mismo convenciera o que al menos Ricardo Sheffield entendiera el mensaje de que él desistiera en su intención de buscar la alcaldía. Es decir, si él se baja, sin problema tu gente va a tener una de las ubicaciones. Y una de estas informaciones era que Livia de NIS pudiera reelegirse, reelegirse en la diputación local. Hago hincapié en esto porque habla un poco de la tensión que hay al interior de Acción Nacional. Ni siquiera la reelección en la diputación local, ya no hablemos de diputación federal, senadurías, hablamos ya de una posición en la que ella pues ya hizo campaña, ella quiere refrendarla. Ayer hizo su registro junto con Jorge Espadas, ¿no? Sí, hicieron registros también ellos dos, Jorge Espadas. Hubo varios registros ayer, estuvo lleno de registros también. Y estuvieron en Libia, ¿no? Libia incluso se acercó y estuvo presente en el registro de Héctor López Antillana también. También Jorge Espadas llegó y saludó. Esto también es como curioso, ¿no? Porque no son perfiles afines al grupo oficial. Es como una manera de decir, bueno, vamos a estar uniéndonos. Ya nos tocó como nuestra posición, vamos a estar alineados, ¿no? Así es. Pero bueno, Ricardo Sheffield Padilla no desiste tampoco en esta intención. Pues la cosa va a estar muy, muy tensa todavía en los siguientes días. Yo creo que es una parte pues sintomática del momento que están viviendo. Y yo creo que también algo que fue sintomático fue lo que dijo Héctor Jaime y lo que dijo Alejandra Gutiérrez. Los dos que se decía aspiraban a la alcaldía. Héctor Jaime yo lo veía un poco más volátil. La verdad, nunca creí en esa versión. Sí en Alejandra Gutiérrez. Ella sí hizo pública su intención de buscar la alcaldía. Sin embargo, ellos fueron ubicados, ¿no? En ciertas diputaciones. Este, y ayer estuvieron por ahí. Sí, fueron dos cambios que no esperábamos, fueron más bien como posiciones de consolación. Yo creo que más que verdaderamente una intención que ellos tuvieran. Incluso ellos lo manifiestan en las entrevistas que hicimos al señalar que, bueno, Héctor Jaime, primero para empezar, tenía una intención de ir al Senado. Porque ahorita Héctor Jaime está en una posición bastante cómoda al estar en el Congreso y tener pues esta, pues el control prácticamente del Congreso, ¿no? Al coordinar la bancada del PAN, pero pues también al tener la presidencia de la Junta de Gobierno. Entonces, tiene un control bastante amplio y ahorita lo van a mandar a una diputación federal. No es una posición cómoda para él. Incluso le preguntamos si era un asunto cómodo después de este pues coto de poder que tiene. Él dice pues que a él no le interesa tanto esta situación de poder, que él ya ha hecho trabajo como diputado federal y que lo va a poder repetir y que entonces pues esta será como una posición buena para poder servir porque además ya lo ha hecho en otro periodo de 2006 a 2009. Ok. Pero pues admite que no es la mejor posición. Escuchamos Héctor Jaime, si te parece. Sí. Yo no los veo, yo no veo esta tenso. Realmente la convocatoria del plazo vence hoy a las 7 de la noche. Tenemos tiempo suficiente hoy a las 7 de la noche y la verdad es que tener un poco más de 500 puestos ahora de designación porque así lo decidimos los que conformamos la permanente estatal y la permanente nacional. Fue un tema que conllevaba verificar puestos, género y decisiones. A mí me parece que no hubo ningún pensamiento. Obviamente está todavía en juego algunos planteamientos porque para el Senado está Herandi y está Salim. Mi apoyo francamente es para Herandi y me parece que haría un mejor papel. Pero estaríamos esperando ya las decisiones de la permanente nacional. Ahí está. Y mencionaba a Herandi haría un mejor papel. No sé cuál sería su, en qué se basaría para hacer esta definición. Digo nada más decirlo, en el caso de Libia, si el condicionamiento es real, estaría encondicionando la reelección de la diputada local más productiva que tiene Acción Nacional hoy por hoy en el Congreso local. Igualmente Salim. O sea, Salim es el más productivo de los federales. El busca una posición en el Senado. Y bueno, incluso aquí dicen es mejor Herandi. Pues bueno. Digo, y nos basamos en los números. O sea, no es ninguna posición personal ni mucho menos. La verdad es que nuestro voto todavía estamos por analizarlo. Bueno, esto es lo que ocurrió. Nos faltan las palabras de Alejandra Gutiérrez. Alejandra Gutiérrez también es muy importante porque, Alejandra, ella estaba interesada en la alcaldía. Ella dice, todavía hasta ayer, o sea, el sábado, yo no sabía que me iba a registrar. Dice, me ofrecieron varias posiciones porque no querían que fuera para la alcaldía. Me ofrecieron varias posiciones y finalmente decidí que iba por una diputación local. O sea, hasta ella misma reconoce que fue producto de negociaciones y que no es la posición con la que está conforme, pero va a aceptar este premio de consolación y a intentar hacer un buen desempeño en el distrito 6 local. Vamos a escuchar esto porque también es importante. Justamente todavía ayer ya tarde, hubo varias propuestas, me dijeron que se aceptaba el tema de la diputación local. Me ofrecieron el distrito 6, que es parte de mi distrito federal en el que hemos estado trabajando, donde conocemos a la gente y que hemos trabajado de la mano, Leti Villegas y tu servidora. Para mí es un honor porque es seguir en contacto con la misma gente a la que le he estado dando la cara y le seguiré dando la cara. Es la oportunidad de seguir sirviendo justamente en el mismo distrito donde actualmente estoy. ¿Era lo que esperabas? No, no era lo que esperaba. Obviamente yo estuve buscando y lo dije abiertamente que yo buscaba la presidencia municipal. Yo creo que en este tema, tanto en el tema político como en el tema personal, se vale aspirar a otros cargos, se vale soñar. El día que dejemos de aspirar a algo más, yo creo que este día estamos completamente muertos en vida. Sin embargo, yo lo que siempre he dicho es que hay que ser humildes, hay que ser responsables y hay que pensar primero en el bien de León antes que el problema. Bueno, ahí están las palabras de Alejandra Gutiérrez. Muy sintomático lo que dice. O sea, para algunos se estrecha el margen de negociación, a otros pues les ofrecen varias posiciones. Ahora sí que es la diferencia de estar alineado o no alineado. Exactamente. Si te alines te toca algo, ¿no? Después está el mensaje. Ah, luego le preguntábamos sobre este proceso de terminar las candidaturas a través de negociaciones y dijo que esto es mejor para el partido porque no genera más tensiones. Pues bueno, no es donde queda la democracia. Bueno, Carmen, mientras esto ocurría, acá en la plaza principal de León se hacía presente Andrés Manuel López Obrador, precandidato, ya prácticamente confirmado candidato a la presidencia de México. Este, el cierre prácticamente ya en este proceso previo, ya para enfrentar la intercampaña donde no podrá publicitarse. Andrés Manuel López Obrador vino a León, Guanajuato, hizo una gira en diferentes estados en este último fin de semana, pero este domingo estuvo en León y pues prácticamente cuatro mil personas, una asistencia bastante numerosa. Sí, lleno. Sí, así estaba la plaza principal lleno. Andrés Manuel López Obrador ya ha hecho varios eventos en León, pero sobre todo en el 2012 y en este 2018, en esos procesos previos a la elección presidencial, la verdad es que sí, sí ha lucido por tener bastante gente en la plaza principal. Y llamó la atención varias cosas. Una de estas fue evidentemente parte del discurso que él dio en este evento y otra también fue la presencia de la diputada local todavía, Irma Leticia González, quien iría por la alcaldía de Irapuato por este partido. Esta fue una super noticia, prácticamente yo digo que se llevó entre las patas a la presencia de Andrés Manuel López Obrador porque todos nos quedamos igual. Al menos en lo local. Sí, en lo local, claro. Bueno, en lo nacional, pues no, la propia presencia de Obrador siempre es avasallante y lo vimos ayer en este evento que estuvo bastante concurrido. Mucha gente como siempre tiene mucho poder de convocatoria y bueno, el discurso lo hemos venido escuchando a lo largo ya de varias candidaturas y precandidaturas. Es como el candidato eterno de Morena, pues hizo críticas a las reformas, a la reforma educativa, a la reforma energética sobre todo, que era uno de los puntos claves que siempre Morena estuvo defendiendo desde que se hicieron las revisiones de estas propuestas y la aprobación de la reforma. Estuvo criticando el asunto del robo de combustible, de la reforma educativa, diciendo que los maestros también tienen derecho a que sean escuchados y que no están conformes con las reformas. Y bueno, algo que me pareció interesante ya en el sentido local, porque bueno, de todo pues logramos rescatar lo local, es la crítica que hace el Partido Acción Nacional, lo hace en términos específicos y también generales, no a nivel nacional. En lo específico dice que pues Guanajuato ha incrementado sus niveles de violencia debido a que el gobierno de Acción Nacional ya no está dando los resultados que antes tenían y son los resultados que la gente espera y señala que también aquí ya se han adoptado prácticas del priismo, o sea que ya son junto con pegado, los llama la mafia del poder, diciendo que bueno, la repartición de las posiciones en las candidaturas pues ya la hacen de dedazo como lo estamos viendo en este proceso dentro del Partido Acción Nacional y que pues también ya hay compra de votos. Él incluso señala que aquí en Guanajuato le fueron arrebatados algunos votos en la elección pasada y pues menciona esta crítica hacia el panismo que predomina aquí en el Estado. Correcto. Si te parece tenemos fragmentos de las entrevistas de André Manuel López Obrador y de Herma Leticia González. Vamos a escucharlos por favor los dos. Vemos a Herma Leticia González, ¿hay alguna candidatura para ella? ¿Cómo estuvo ahí la decisión para que se tome? No sé, ella decidió unirse y como lo dije están las puertas abiertas para mujeres y hombres de buena voluntad. ¿Y la decisión de los militantes del PRI y del PAN afecta la percepción de Morena? No, 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 no. Eso dicen algunos y yo respeto ese punto de vista, pero yo creo que nos beneficia porque necesitamos la unidad de todos los mexicanos. Me dijeron que mi inscripción estaba en base a ocurrencias a lo mejor porque no comulgaba con muchas de las ideas que yo veía dentro de los documentos básicos y por eso renunció. Ayer me presenté al partido para presentar mi renuncia y el día estuvo cerrado, incluso me tomé fotografías ahí mismo en las oficinas. El día de mañana presentaré físicamente ya con la fecha de ayer que la estaba entregando. Me gusta hacer las cosas bien. Les repito, es solamente una plataforma que me dé la oportunidad de seguir sirviendo. ¿O sea, no te vas a ser militante de Morena? No, soy ciudadana. ¿Pero no tiene plantado? Por el momento no, les repito que fueron varios los partidos que se me acercaron, que me ofrecían lo mismo que Morena. Yo ahorita escuchando a Andrés Manuel López Obrador estoy convencida de que realmente se tiene que trabajar de abajo hacia arriba. Ahí está, Irma Leticia González, que ella es una de las damnificadas del grupo cercano a Gerardo Sánchez dentro del proceso también catártico que tuvo el PRI. Y pues bueno, ella terminó finalmente siendo descartada para alguna posición, incluso aspiraba al Senado, tenía ella el Senado de la República. Sí, bueno, se fue como intentando las negociaciones. Al final lo que le ofrecieron fue como una diputación federal que ya era esta la última posición que ella podía obtener. Al final decide no dársela porque el Sen no avala su registro, se lo da Narcelia. Y bueno, ella se queda como damnificada del PRI. Todavía cuando vino Mida ya estaba apoyándolo, o sea, estuvo muy activa todavía hace unos días en el PRI y es un cambio repentino. Ya no soy del PRI, ya soy de Morena porque me van a dar una alcaldía. Y evidentemente ya comenzaron los sospechosismos, como diría aquel clásico, una pretensión de algunos PRIistas de moverse a Morena, dada la circunstancia. Se hablaba incluso de un café que se tomó por ahí. Miguel Ángel Chico. Miguel Ángel Chico, que eso sí, yo creo que más que lo de Irma Leticia, lo que sí simbró más al PRI fue la presencia de Miguel Ángel Chico con Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque además, por ejemplo, Irma Leticia salió y lo aclaró ahí, no públicamente, pero Miguel Ángel Chico, pues no, no supimos exactamente cómo fue esta reunión. Ahí lo que pudimos investigar con él es que él asegura que nada más fue a desayunar con Aurelio Martínez Chachis, quien también es un exprista, que ahora es precandidato a la candidatura por la alcaldía de Morena, y que el Chachis fue a saludar a Andrés Manuel López Obrador y ahí se encontraron y fue nada más un café de... meramente para conocerse. ¿Quién sabe si esto sea cierto? ¿Quién sabe si el encuentro haya durado pocos minutos? O si hubo planteamientos, claro. O si hubo algún tipo de planteamientos. Lo que es cierto es que Andrés Manuel López Obrador mencionó que sí hay muchos periodistas y panistas interesados en sumarse a la campaña de Morena en Guanajuato. Eso sí lo dijo claramente, pero no dicen hombres. Pues bueno, vamos a seguir con este tema y con el tema de Morena. Ya está por aquí Gerardo Fernández, uno de los precandidatos a la alcaldía de León por Morena. Y pues vamos a platicar con él. Por lo pronto, Carmen, pues vamos a seguir pendientes porque los estirones, sobre todo en la acción nacional, siguen. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema de Ricardo Sheffield Padilla, cómo sigue evolucionando la conformación de la planilla para el caso de Héctor López Santillana. Yo creo que al final de cuentas son procesos políticos que cada vez se hacen más difíciles en Guanajuato. Antes había cierta calma incluso en contiendas internas para elegir candidaturas. Pues ahora ya ni con estos métodos de asignación y procesos de unidad se mantiene la calma. Y es que además son los mismos perfiles de hace tres años, de hace seis años, solamente diferente a cómodos. Nota el pie, nota el pie, no se modifican los cuadros. Para nada. Bueno, vamos a mensaje, regresamos.